Y hay una alerta principalmente para los ambientalistas y es que la tensión ha estado durante las últimas horas debido a la situación del volcán de Atitlán, pero ahora hay una nueva alerta, se llama la cianobacteria, justamente que está afectando al lago de Amatitlán, ya vecinos del sector han reportado un color verde en el agua, AMSA afirma que es un fenómeno producto de la contaminación y por supuesto que es más notorio por el inicio de la temporada cálida. El periodista Alfredo Mendoza ha abordado el tema y nos tiene el siguiente reporte. Tenemos una actualización informativa referente a las condiciones en las que se encuentra actualmente el lago de Amatitlán y es que algunas personas cercanas al sector han manifestado que han observado en el agua un color verde un tanto pronunciado. Hemos venido hacia las instalaciones de AMSA, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el lago de Amatitlán. Para que nos puedan explicar un poco respecto a este fenómeno que se da, ustedes lo pueden observar, el color pues sí es bastante evidente, sin embargo es una situación que ya ha afectado durante muchos años este cuerpo de agua debido a la contaminación. Y es que precisamente pues es calificada como una microalga denominada microcistis, esto pues hace que el color verdáceo se pueda observar una situación pues que se da a conocer o se evidencia más durante los cambios de clima. Y es que precisamente estamos ya dejando prácticamente la época fría e ingresando a la temporada cálida, la temporada denominada de verano, es en donde se da este tipo de fenómeno. La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el lago de Amatitlán han indicado que es un fenómeno que pues le da el monitoreo del seguimiento correspondiente desde que nace y el periodo que se encuentra ahora es el de reproducción hasta que muere. Cuando pues esta bacteria muere, la microcistis, pues es el momento de realizar los barridos, sin embargo pues en ese momento aún está en proceso de crecimiento, podríamos llamarlo así. Es por ello que no se observan algún tipo de barrido que se esté realizando de momento, eso ya se realizará posteriormente, aunque pues se encuentran los oxigenadores también acá en el lugar, que es parte de lo que apoya también para tratar de que pues este color verde, esta bacteria pueda fluir ya pues conectándose directamente con el río. Ustedes lo pueden observar acá, pues estas tomas son bastante evidentes, acá muy cerca de la playa pública y pues hemos podido notar el descontento por parte de algunas personas, sin embargo pues también se está a la expectativa de que esta pues bacteria pueda madurar para posteriormente poder realizar los barridos.